Mariana, gracias a la ampliación de la cobertura de la educación preescolar, hoy estudia en una de las 97 entidades territoriales certificadas del país y podrá comenzar a explorar y jugar mientras aprende. En lo corrido del 2024, hemos logrado que más de 21.000 niños y niñas ingresen a los grados de Prejardín y Jardín, superando así los 61.000 matriculados. Ahora, con la formación integral, Andrés puede complementar sus clases aprendiendo sobre cultura, artes, deportes, ciencia y bilingüismo. Además, su colegio es uno de los 4.600 ambientes educativos mejorados. Durante el gobierno del cambio, alrededor de 2.600 establecimientos educativos han implementado la formación integral. Ser profesional ya no es un sueño para Ana, es una realidad, porque es uno de los más de 800.000 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad Puedo Estudiar. Así estamos transformando el sentido de la educación. Esto es Avanzar con Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia. Dos años de gobierno. Dos años de gobierno. Dos años de gobierno.